Bueno, pues aquí me tenéis y hoy os voy a hacer un tema que es muy conocido, pero lo voy a hacer con púa. Cuando se sabe usar bien la púa, se salen cosas muy bonitas. Música 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 Ahí me quedo. Música Fijaros como suena también con la púa, hay que saber manejarla, eso es verdad, tanto para arriba como para abajo, para abajo, al hacerlo rápido. Música Música Yo os puedo enseñar desde el principio, que sería, Música 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 Vale, bueno, con mi teléfono lo tenéis, en el 672, igual que el WhatsApp, 672, 19, 29, 22, Y, pues, podría aprovechar aquellos guitarristas que les gusten, que están empezando, o que llevan un nivel medio, y que les gustan mis temas, pues, o bien me pedí un libro de 17, o de 30, o partículas sueltas, a partir de 6, no mando una sola, ni dos, ni tres, ¿vale? Así que aquí me tenéis, y lo agradezco de corazón, sin rey. Música Música Música